¡Suscríbete al canal! En este día realmente muy agradecido con Dios también por todas las bendiciones que la diario derrama sobre mí también, qué bueno que tú le agradezcas a Dios por las bendiciones que Él te regala, por la vida, por el regalo de la familia, la salud, el trabajo, tantas cosas que realmente nos recuerdan que Dios es fiel, que Dios nos ama. Yo le agradezco particularmente mi vocación, ser Carmelita Descalzo es de los regalos más grandes que he recibido de Dios, mi familia obviamente y también todos ustedes que con mucho cariño nos siguen a través del Alexio Divina. Hoy vamos a orar entonces a meditar este santo evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Les aseguro que difícilmente entrará a un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, os sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Encontramos dos momentos en estos versículos que leímos hoy, del 23 al 30, el capítulo 19. Una continuación de lo que decíamos ayer del joven rico. Miren que en estos versículos que leímos tanto ayer como hoy, si de pronto no te viste la lección del día de ayer, te invito a que la busques y vuelvas sobre ella, porque pues es continuación o anticipo mejor de esta que leímos hoy. El problema no está en los bienes o en la riqueza, sino en que la riqueza nos tengan a nosotros. Es lo que Jesús nos está diciendo. Incluso su expresión les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo que está buscando Jesús con eso es que nuestro corazón no esté tan apegado a las riquezas, porque si no, difícilmente podremos seguir del todo a Jesús. Y viene la famosa expresión que tiene distintas interpretaciones que nosotros podemos encontrar cuando estudiamos este pasaje, cuando dice es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Dentro de las distintas interpretaciones hay una muy aceptada, que la expresión que encontramos en griego es camilos, que hace más referencia a una soga. Y una soga que es gruesa es difícil que entre en el ojo de una aguja. Y pues simplemente aquí lo que Jesús está diciendo, aceptando esta interpretación, es que va a ser muy complicado que eso se dé, si nuestro corazón está muy aferrado a los bienes, a las riquezas, a todo lo material. Entonces, luego, esta es la primera parte. La segunda parte es Pedro ya diciéndole a Jesús, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Porque, claro, ellos habían hecho lo que Jesús había hecho, habían dejado su casa, su tierra para seguirlo. Y ahí es cuando Jesús les promete que quien deje todo, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, por él, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Aquí es donde yo les quiero compartir desde mi experiencia cómo este evangelio se cumple. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia Ti en busca de Tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A Ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en Tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en Tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en Ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo. Como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que Tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Bueno, salvo pocas ocasiones, pues yo no hablo mucho desde mi testimonio, desde mi experiencia. Recuerdo que lo he hecho cuando hablo del Espíritu Santo porque pues definitivamente si soy un apasionado por el Espíritu, un gran devoto, me encomiendo siempre a Él en todo lo que hago y cuando inicia mi jornada. Pero pues hoy que para mí es particularmente un día muy especial, quiero aprovechar este texto para compartir muy brevemente cómo esta palabra realmente se hace vida. Mira, miren, cuando pues yo era más joven, estaba con mi trabajo, terminando también mi universidad y hacía parte de un grupo católico aquí en la ciudad de Medellín. Cuando empecé a sentir ese llamado del Señor, no es fácil. Y por eso yo entiendo mucho a muchos jóvenes, hombres, mujeres, que sienten inquietud vocacional, pero les da miedo dar el paso. ¿Por qué? Porque, claro, vos tenés tu vida, entre comillas, ya proyectada, organizada. Yo tenía mis planes, tenía planes de casarme, estaba pues ya con una proyección de mi casa propia. En fin, muchas cosas que son muy comunes dentro de un joven de 19, 20 años. Y en ese momento empecé a sentir cómo el Señor realmente me invitaba a seguirlo. Y obviamente al principio fue muy difícil. Y yo pensé que era una cosa mía que me estaba pasando, pero de entrada estaba diciéndole esto no puede ser. Y fue como una batalla interna durante un par de días, de semanas. Y yo me rehusaba a escuchar ese llamado del Señor. Pero llegó un día en el que no me pude resistir más y le dije, Señor, ¿sabes qué? No puedo luchar más contra esto. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, haz conmigo lo que quieras. En el momento en que hice eso, sentí una paz profundamente grande en mi corazón. Una paz que todavía la recuerdo. Porque yo dije, Señor, haz tu voluntad conmigo. Claro, Él empezó a hacer todo y finalmente estoy donde estoy. Y créanme, he sido plenamente feliz. Hoy en día le doy gracias por esa manera como Él me habló y me invitó a seguirlo. Y creo que soy un gran, un gran bendecido por decirle que sí al Señor. ¿Por qué les cuento esto? Miren, vale la pena seguir a Jesús. O mejor, vale la vida seguirlo, entregarle a Él el corazón. No tengas miedo. Hoy no es jueves vocacional, pero no importa que sea martes. Yo quiero hablarle a todos los jóvenes que sienten que el Señor los está llamando. No tengan miedo a seguirlo, a entregarle la vida, el corazón. Él realmente cumple esto, Él cumple esto. Miren, cuando yo vivo desprendido y entregado, experimento que la mayor riqueza es tenerlo a Él, hablar de Él, porque Él es el que llena el corazón. Lo mismo uno experimenta esto. El que deja casa, hermanos o hermanos, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más. Y eso es lo que yo he recibido. He recibido el cariño de muchas personas. He recibido una familia que amo con todo el corazón, como es el Carmelo. He recibido también la gracia de poder trabajar en lo que me apasiona, en la construcción del reino. Así que te invito a que también te sientas llamado y que no permitas que las cosas materiales te impidan para seguir y entregarle tu vida al Señor. Si trabajas, si tienes familia, también lo puedes hacer. Ponlo a Él de primera, en el primer lugar en tu vida y te darás cuenta cómo Él iluminará también cada día de tu existencia. Así como una canción de un artista que me gusta mucho su música, este día especial, yo quiero invitarlos a que le pidamos al Señor esa gracia. Si me preguntaran qué regalo quiero, qué es lo que deseo este día especial, solo ya que tú me conoces bien, Maestro, sabes lo que quiero, es vivir en tu presencia. Es lo único que quiero, poder vivir en ti, seguirte y entregarte el corazón con todo el corazón, serte fiel a tu llamado. Hoy te invito a que te unas conmigo a esa oración. Dile Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo quiero seguirte, quiero entregarte lo que soy, entregarte mi vida, mis sueños, mis proyectos, mis ilusiones. Tómame Señor de tu mano y ayúdame a caminar siempre en tu presencia. Quiero decirte sí, quiero entregarte lo que soy, no ponerte trabas, obstáculos a esa obra que quieres realizar en mí, abrirte de par en par mi corazón. Llénanos de tu presencia, Señor, y ayúdanos a experimentar el gozo, la alegría de sabernos tuyos y de sabernos amados por ti. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, que Él ilumine su rostro sobre ustedes, les conceda la paz, los llene de su amor, de su gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, gracias por acompañarnos en esta lección divina. Un abrazo muy especial para todos y la invitación siempre es a vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana. Un abrazo muy especial para todos y la invitación siempre es a vivir en el amor.